hermanos eh muy buenos días esta mañana vamos a orar por un país muy interesante el país uno de los países más grandes de Asia y de todo el mundo vamos a orar por el país de la China permítanme compartir algunas imágenes con ustedes creo que todos conocemos hoy en día el tremendo poder económico que representa este país que está afectando el mundo entero China hoy en día es una potencia mundial en los últimos cuarenta cincuenta años ha crecido enormemente no solo en población sino también en las ciudades infraestructura el país se modernizado y es un país eh sumamente próspero hoy en día con esa prosperidad la China también ha invertido mucho en su ejército su fuerza naval tiene tremendo poder bélico China ahora tiene quizá una de las fuerzas navales más grandes del mundo están construyendo sus propios portaaviones eh varios cada año varios portaaviones cada año para que aumente este poder bélico para poder controlar todo el mundo China es realmente un país en pleno desarrollo lo hermoso es que Dios ya viene obrando en China por muchos años en medio de todo el sufrimiento y la opresión del comunismo la iglesia de Cristo ha crecido a tal punto que hoy en día en China hay millones y millones de creyentes que se reúnen en iglesias como estas saben ustedes recientemente en la China han llegado al tope de haber impreso ciento veinticinco millones de biblias en chino para las iglesias en China y eso que es un país comunista y a pesar de ello la iglesia ha crecido y ha prosperado tremendamente en la China saben ustedes que en la China está la fábrica de biblias más grande de todo el mundo como Dios en su soberanía obra no es cierto para que un país comunista tenga la imprenta de biblias más grande de todo el mundo aquí está Amity Printing Company pueden ver una foto de adentro esta tremenda fábrica de biblias cada año cada día producen millones de biblias para todo el mundo cada vez más biblias en América Latina han sido impresas en la China una cantidad fenomenal de biblias que la China está exportando pero el presidente Xi Jinping es consciente de este crecimiento y aunque él tiene tremendo poder político se le llama el emperador porque él ya es vitalicio como presidente de la China él tiene temor por el crecimiento de la iglesia y por eso hay cada vez más persecución en los últimos años hay una orden de las autoridades de eliminar las evidencias tangibles de la iglesia como quitando las cruces de los edificios pueden ver aquí varias imágenes de las autoridades eliminando cruces de encima de iglesias cristianas pero la persecución también llega a un nivel muy personal aquí tenemos una pareja joven el pastor Wang Yi de una de las iglesias que ha crecido mucho la iglesia del pacto lluvia temprana en el año 2018 él fue arrestado y ahora está purgando condena en la cárcel nueve años porque las autoridades sienten que esta iglesia es una amenaza para el estado así que hermanos vamos a estar orando esta semana por el país de la China pidiendo que Dios guarde a los pastores algunos ya arrestados como este oremos por su esposa oremos por muchos otros pastores de iglesias grandes que estarán preocupados por la posibilidad de ser arrestados también pero al mismo tiempo alegrémonos del crecimiento de la iglesia y recordemos hechos capítulo 8 como la persecución dispersó a los cristianos y donde quiera que fueron predicaron el evangelio que lo mismo podía pasar en la China vamos a orar un momento hermanos esta mañana acompáñenme en un tiempo de oración padre amado nos alegra saber que tú eres el Dios de toda la tierra y padre cuando el gobierno comunista se impuso en la China hubo mucho miedo pero padre tú eres tan poderoso que a pesar del sufrimiento y la represión la iglesia no sólo sobrevivió sino que ha prosperado y ahora es una iglesia pujante en la China tanta gente te conoce señor pero padre oramos por la persecución padre guarda tu iglesia en estos años conceda a los pastores mucha sabiduría que sepan cómo conducirse para no provocar innecesariamente a las autoridades y al mismo tiempo señor que puedan preparar a los miembros de la iglesia para enfrentar la persecución oramos por este pastor señor Wang y lo vemos tan joven en la foto y pensar que ahora está bajo arresto acompáñele señor pedimos que como tú animaste al apóstol Pablo en la cárcel animes a este pastor también acompañe a la esposa señor en lo que ella estará sufriendo quizá con los hijos y pedimos por los demás pastores que tú guardes su corazón en paz señor que puedan confiar en ti que tú eres capaz de cuidar y proteger a la iglesia padre pedimos por el presidente que tu obres a través del señor para el bien de tu pueblo y anima a la iglesia señor pido que aún enfrentando la persecución ellos puedan mantenerse fiel a ti y padre que el evangelio sea predicado dentro de la china y fuera del país también padre nos alegramos esta mañana al saber que el señor es la cabeza de la iglesia y que él está cuidando a su pueblo en el país de la china señor ayúdanos esta semana a estar orando por este país en el nombre del señor jesús te lo pedimos amén muy bien hermanos dios les anime esta semana a orar por el país de la china y alegrarnos por lo que dios está haciendo ahí con nuestros hermanos y hermanas en la fe y y Gracias.